Rito Ornelo, de León de Greir Esta rosa fue testigo, de ese, que si amor no fue, ninguno otro amor sería Esta rosa fue testigo, de cuando te diste mía, el día ya no lo sé Si lo sé, más no lo digo, esta rosa fue testigo De tus labios escuché, la más dulce melodía Esta rosa fue testigo, todo en tu ser sonreía Todo cuanto yo soñé, de ti lo tuve conmigo, esta rosa fue testigo En tus ojos naufragué, donde la noche cabía Esta rosa fue testigo, en mis brazos te oprimía Entre tus brazos me hallé, luego hallé más tibio abrigo Esta rosa fue testigo Tu fresca boca abecé, donde triscó la alegría Esta rosa fue testigo, de tu amorosa agonía Cuando el amor gocé, la vez primera contigo, esta rosa fue testigo Esta rosa fue testigo, de ese, que si amor no fue, ninguno otro amor sería Esta rosa fue testigo, de cuando te diste mía, el día ya no lo sé Si lo sé, más no lo digo, esta rosa fue testigo Esta rosa fue testigo, de cuando te diste mía, el día ya no lo sé Esta rosa fue testigo, de cuando te diste mía, el día ya no lo sé Esta rosa fue testigo, de cuando te diste mía, el día ya no lo sé